Alpha Centauri es la estrella más próxima a nuestro sistema solar. Se encuentra a 4,2 años luz de distancia. Pero, ¿cómo se ha podido calcular esta distancia? Las distancias pequeñas en el universo se calculan gracias al llamado efecto del aparalaje. Cuando viajas en coche o en tren, etc., y miras por la ventanilla, te habrás dado cuenta que los objetos que están más próximos se mueven más rápido, mientras que los objetos más lejanos se mueven muy lentamente, o parece que prácticamente ni se mueven. Este es el efecto del aparalaje. Lo que está sucediendo aquí es que cuando tú viajas una cierta distancia, varía el ángulo con el que ves un objeto. Contra más lejano esté el objeto, menor será la variación del ángulo. Por eso tiene menos movimiento aparente. Así pues, con razones trigonométricas de cuarto de la ESO, podemos obtener la distancia de ese objeto y así también obtener la definición de parsec. Para ello, imaginemos una estrella sobre nuestra cabeza. Ahora supongamos que nos desplazamos una unidad astronómica. Si el ángulo con el que ves el objeto ha variado un segundo de arco, ese objeto estará situado a un parsec de distancia. Sabiendo que la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto contiguo, suele aislar el cateto contiguo. El cateto opuesto es una unidad astronómica, y lo dividimos entre la tangente de un segundo de arco. Así, obtenemos 206.264,8 unidades astronómicas, que equivale a 3,266 años luz. Así pues, la distancia en objeto será una unidad astronómica dividida entre la tangente del ángulo. Si queremos saber la distancia en años luz, habrá que dividirlo entre 63.142 unidades astronómicas, que es el equivalente de años luz en unidades astronómicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!